Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Los azules ojos de Calimán Quedan picos en la hermosa mujer rubia Que exclama amenazante Debo saber Donde se encuentra El pequeño Abel Caron Y sin duda Tú Calimán Tienes la respuesta Debo agregar Que tengo métodos especiales Para obligarte a hablar Si quieres evitar Pavorosos tormentos Será mejor Que respondas De inmediato Ignoro el paradero Del pequeño Abel Solo sé que Boris Hudson Hazard Escapó de la isla Llevándoselo cautivo Ignoro su paradero Mientes Calimán Sonríe burlón Otras tantas veces Ha estado prisionero De sus múltiples enemigos Sometido a interrogatorios Y tormentos Uno más No importa Pero le causa Pastidio verse prisionero De una mujer Una astuta mujer Miembro de la organización Criminal Que ansía dar muerte Al pequeño Abel Caram Futuro rey de Kiwi Quien se encuentra Probablemente lejos De aquel lugar Dominado Por el árabe Boris Piensa bien Antes de atacarme Ivanova Piénsalo bien Otros criminales Antes que tú Lo han intentado Y siempre han terminado Vencidos Tiene cierto que no he podido Dar muerte al muchacho Aún estoy viva Y tengo esperanza Silencio Limpo Usted realmente Ya no cuenta En esta misión Ya la organización La da por muerta Y sus palabras Son inútiles Les demostraré Que no estoy vencida Yo Silencio Usted ya no tiene derecho A participar en la misión Madame Limpo Para lo poco Que le resta de vida Lo mejor será Que utilice el tiempo Encomendando el alma A sus dioses Para que la reciban En el más allá Después de su muerte Mi muerte No pensarán Asesinarme ¿Verdad? ¿Usted ¿Qué cree? ¡No! 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 La oriental Forcejea inútilmente Tratando de librarse De las ligaduras Que la aprisionan La extraña mujer rubia Se aproxima a ella Y... ¡Quedes de quieta De una vez! Quiero perder tiempo Con usted Mi atención Debe concentrarse En Calimán Que es el único Que puede decirme El paradero del pequeño Abel Caron Escuche Yo puedo ayudarla Juntas podremos Realizar la misión Perseguir al maldito Árabe Que tiene en su poder Al muchacho ¡Silencio! Una palabra más Y morirá aquí mismo ¡Silencio! La voz firme Y dominante De la misteriosa mujer Obliga a Limpo A contenerse Queda mirándola fijamente Mientras crispa Sus manos Aprisionadas a la espalda Por la cuerda Bien atada La enigmática mujer Regresa Hacia Calimán Y... Y bien Calimán ¿Has reflexionado Respecto a mi pregunta? Esta es sin duda La última oportunidad Que tienes ¿Me dirás Donde está El pequeño Abel Caron? O... O prefieres El tormento Parece que Toma juego ¿Eh? Me divierte La situación Jamás en mi vida Me había sentido amenazado Tantas veces Por hermosísimas mujeres Liliana Marlin Limpo Y ahora tú Ivanova La reina La cuarta reina Del crimen El cuarto naipe De la barraja En este peligroso Juego de la muerte Cuatro reinas Que me han amenazado De muerte Cuatro hermosas Mujeres dispuestas A matarme No te rías De mi Calimán Hay un antiguo Proverbio árabe Que dice Aprende a amar La muerte Y entonces Ya no sentirás Temor A perder la vida Puesto que la muerte Es una consecuencia Lógica De la vida Los ojos Los claros De Ivanova Están fijos En Calimán Brillantes Expresando Toda la furia De aquella mujer Criminal No me consideras Capaz De cumplir Las amenazas ¿Eh? Crees que soy Como Iliana Marilín Y Limpo Quienes han sido Vencidas Ante tu astucia No me consideras Peligrosa No te equivocas Ivanova Toda mujer Es peligrosa Pero me parece Que tú Al igual que Iliana Marilín Y Lempot Han equivocado Sus métodos ¿Qué dice Calimán? Explícate Ustedes Se han comportado Como vulgares Delincuentes Tratando de eliminarme Por medio de la violencia Aviestradas Para matar Solo piensan En eso En la violencia Olvidando que tienen Armas mucho más Poderosas Que no han utilizado ¿Qué? Armas Armas poderosas Sí Ivanova Sus atributos naturales De mujeres hermosas Su femineidad La dulzura La promesa inquieta La caricia insinuante Todo Todo aquello De lo que están provistas Las mujeres Y que sabiéndolo utilizar Pueden ser Muy poderosas Es más Mucho más poderosa Una sonrisa provocativa Que el puñal más Más fino Es más peligroso Un beso de amor Que oculte la traición Que una bala disparada Amonsal ¿Me comprendes? Supones Que somos Demasiado débiles Para cumplir Una misión Violenta Si recurres A la violencia Serás vencida Ivanova Tienes que buscar Otros recursos Propios De tu sexo Cualquier hombre Se rendiría Ante tu belleza Excitante Las palabras De Calimán Causan impacto En la hermosa Ivanova Que se estremece Ante aquella mirada Serena y tranquila Del hombre increíble Al fin La mujer La mujer se siente Emocionada Ante la expresión De absoluta firmeza De aquel hombre Acostumbrado a vencer Calimán mismo Se rendiría Ante tus encantos Pero Calimán Es capaz de resistir Cualquier tormento Criminar Ya veremos el resultado Y demostraré Que soy diferente A todas Oh, sí, sí Cada mujer Es diferente Pero todas Todas son dominadas Por sus propias debilidades Pronto te convencerás De tu error Aplegaré tu orgullo Acabaré con tu resistencia Física Y terminarás vencido La mujer lo mira Furiosa Luego levanta La diestra Mirando a los nativos Que la acompañan Y que aguardan A prudente distancia Prepárense a embarcar Nos vamos de aquí Ahora mismo ¡Deprisa, animales! Os cumprirán Las consecuencias Los nativos Obedecen presurosos Mientras unos avanzan Hacia el sitio Donde dejaron La barca oculta Entre el follaje De la playa Otros avanzan Hacia los prisioneros ¡Llevamos a la barca! ¡Deprisa! ¡Deprisa, sí! ¿Puedo saber Hacia dónde nos llevan? Pronto lo sabrás Calimán Oh, ¿y dónde está El tormento prometido? Ya lo tendrás A su debido tiempo Y que arrepentirás De haberme desafiado ¡Deprisa! ¡Nos vamos de aquí! ¡Deprisa! La hermosa mujer Avanza hacia donde Los nativos Preparan la barca Empujándola Hacia el mar Mientras Calimán Sonríe sereno Y es hermosa Muy hermosa Y parece decidida A cumplir sus amenazas Si las cumplirá Calimán Calimán ¿Hacia dónde Nos llevarán? Pronto lo sabremos ¿Pero No vamos a intentar Escapar? Escucha, Solín Nos interesa Alejarnos de este lugar ¿De acuerdo? Sí, señor Bien Ivanova No solucione el problema La dejaremos Que nos saque De las selvas Y así lograremos Nuestro propósito Pero van a matarnos A Ivanova le interesa Saber dónde se encuentra El pequeño Belcarra Ella piensa Que soy el único Que puede darle La clave Y entonces No me matará Hasta saber Lo que quiere Pero y yo Esa endemoniada mujer Tiene órdenes De matarme Ahora se da cuenta Limpoki No es negocio Asociarse con delincuentes ¿Verdad? Ah, la consideran Un fracaso Y ya no les interesa Su vida Créame Lo siento por usted Limpoki No dejará que me maten ¿Verdad? Usted tiene que salvarme Somos enemigos Usted mismo Lo ha dicho mil veces Sí, sí, sí De acuerdo Pero Ahora ellos me traicionan Y usted tiene que ayudarme ¿Tengo que ayudarla? ¿Has oído eso, Solín? Nuestra eterna enemiga Dice que tenemos que salvar No quiero morir No, no soy yo Quien lo decide Limpoki Son sus antiguos cómplices Quienes ahora la traicionan ¿Qué puede hacer yo? Salvarme Le prometo que a partir de ahora Le ayudaré en todo Para escapar Lucharemos juntos Contra estos criminales Juro que Jura Los delincuentes Siempre juran lealtad Pero en el mismo instante Del juramento Están ya planeando La traición ¡Cierra la boca, Pérez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calimán! ¡Calimán! Los nativos alzan en vilo A la hermosa Limpó Para llevarla hasta la barca Calimán y Solín La miran serenos ¡Calimán! ¡Usted no puede abandonarme a mi suerte! Tranquilice, Limpó Que al menos por ahora No hay peligro ¡Calimán! Nos llevarán lejos de aquí Y eso es todo Calimán ¿Qué harán con nosotros? Pronto lo sabremos, Oliva Sin duda que Nos llevan a un refugio Donde preparan El tormento Limpó La barca se aleja La barca se aleja lentamente de la playa Al golpe de los remos accionados por los nativos Quienes lanzan gritos acompasados en cada movimiento La barca enfila costeando aquellas playas solitarias Bajo la tenue luz de la luna Mientras los prisioneros permanecen inmóviles en un extremo de la embarcación Cerca de donde vigila aquella extraña y enigmática mujer llamada Ivanova Calimán, Solín y Limpo Prisioneros son conducidos hacia un sitio desconocido Donde serán atormentados Fules ojos de Calimán se mueven inquietos Observando el rumbo que toman a través del mar Navegamos hacia el sur Costaña Esta barca no es lo suficientemente grande como para internarse malo dentro Supongo entonces Que nos llevan a otro lugar En la costa de la isla No lejos de aquí El pequeño Solín y Limpo Atados fuertemente cerca de Calimán Lo miran interrogantes Su situación no es nada alentadora Prisioneros una vez más Calimán ¿Qué planes tiene para escapar? Por ahora es... No piensa en otra cosa, hay que descansar Durante muchos días hemos soportado fatigas y peligros Ahora debemos recuperar fuerzas Pero no sería mejor ahora intentar escapar ¿Cómo? Estamos bien atados Y en poder de los matidos Pero no, no nos vigila Y no tendríamos oportunidad de triunfar ¿Dejarás que te atormente? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo convencerá a esta mujer De que ignoramos el paradero del pequeño Abel Karan? Ella tendrá que convencerse Cuando vea que el tormento no logra revelar lo que ansía ¿Sería mejor intentar escapar? Por supuesto, sí, pero... No adelantemos sucesos Primero debemos saber hacia dónde nos llevan Y después planearemos la julga, Solín Me llevarán con ustedes, ¿verdad? No pueden abandonarme Esta mujer sería capaz de cumplir sus amenazas No quiero morir, Calimán Limpó, limpó Usted y yo somos enemigos En varias ocasiones ha tratado de matarme Traicionando mi confianza Pero... No será yo quien la abandona ¿Me salvará? Intentaremos salvarnos todos No la dejaremos sola, Limpó Y espero que salgamos con vida de esta situación La oriental se tranquiliza un poco La expresión serena de Calimán Ahuyenta sus temores Le prometo que a partir de ahora Seré fiel y leal a ustedes No quiero saber nada más De la organización criminal que me gobernaba Solo quiero luchar a su lado Le juro que... No, no jure, Limpó No jure Recuerde un antiguo horario arde que dice No jures que el sol saldrá por el horizonte a la mañana siguiente Puesto que el mañana es tan incierto como tu juramento Ánimo, ánimo, Limpó Ánimo, Solín Estamos en situación de comprometida Sí, pero... Espero que salgamos bien librados de esto Lo principal es que logramos alejarnos de las selvas Donde estuvimos prisioneros y estamos vivos aún ¿Eso ya es un triunfo? Descansen Preparen fuerzas que tendremos que utilizarlas para vencer al nuevo enemigo ¿No temes al tormento que te amenaza? No, Solín No, porque el ser humano está dotado de fuerzas asombrosas para resistir mucho más de lo que se imagina Así que serenidad Serenidad y paciencia, amigos míos Mucha paciencia Calimán queda inmóvil Apoyando la recia y musculosa espalda en la baranda de la barca Que navega impulsada por los remos Limpo, más tranquila Sabiendo que Calimán no permitirá su asesinato Mira de reojo a la enigmática Ivanova Maldita Ya verás que no te será fácil vencerme Si la organización ya no quiere saber nada de mí y me da por muerta Me vengaré de todos ustedes Calimán me ayuda Y no podrán acabar conmigo El pequeño Solín mira alternativamente a Calimán y a Ivanova Se da cuenta que aquella mujer está decidida a todo ¿Qué tormentos prepara Calimán? Ella es peligrosa y fiela Tratará de vencer la fortaleza física de Calimán Podrán mi increíble amigo y señor soportar cualquier tormento La barca continúa su rumbo costeando las playas solitarias Envueltas en las sombras de la noche La luz de la luna ilumina los cuerpos musculosos de los nativos Que accionan los remos Y la peligrosa y enigmática Ivanova contempla a sus prisioneros Calimán sabe dónde se encuentra el pequeño Abel Chara Es imposible que Boris Yusman Azar se haya burlado de él Tendrá que decírmelo Sé que Calimán es asombrosamente fuerte Y por medio del control mental puede nulificar el dolor físico Pero le obligaré a hablar En córdenes de la organización de descubrir el paradero del muchacho Y lo lograré Así tenga que dar muerte al hombre increíble Sus claros ojos quedan picos En la gallarda y atlética figura de Calimán Tendido en la cubierta de la barca Iluminado por la luz de la luna El apuesto y baronil Su voz serena y firme me emociona Su mirada es penetrante y subyugadora Es el hombre Más apuesto y baronil que he conocido Y será una lástima tener que sacrificarlo Pero mi misión es más importante que todo Nos acercamos a mi refugio Y estaremos a salvo de cualquier intromisión El lugar es solitario y perfecto Para arrancar la confesión De la dios de Calimán La barca atraca en un rústico muelle semioculto entre las rocas de la playa solitaria Hacen los cabos de Amari Desembarcaremos ahora mismo Haz que los prisioneros sean llevados hasta la playa Y ten cuidado con Calimán Es muy fuerte y astuto Sí, ama Yo saber cómo tratar prisionero No te confíes un solo momento Se dice que Calimán tiene poderes de brujo Y puede vencerte con una mirada hipnotizante Yo sé cómo tratar prisionero ¿Qué sucede, Ivanova? ¿Hemos llegado a su refugio? Ah, sí Una hermosa chaleta a la brilla del mar Qué bien creo que estaremos cómodos Sino tus huéspedes, ¿no? Ivanova y el jefe de los nativos avanzan hacia los prisioneros Celebro tu buen humor, Calimán Espero que lo conserves cuando llegue el momento del tormento Piensa bien antes de dar órdenes contra mí, preciosa Las reglas de cortesía obligan a tratar bien a los huéspedes ¡Taito! Bájalos a la playa Sí, ama Ah, obedeces las órdenes como un perro fiel, ¿eh? Naciste parezclado mientras inclinas la cabeza ante una mujer ¡Cierra la boca, maldito! ¡Toma! ¡Calimán! ¿Qué suerte les espera nuevamente, prisioneros? ¿A qué terribles tormentos será sometido Calimán? ¿Podrá escapar de la isla? ¿Qué ha sido de Boris Husbandasar y el pequeño Abel Karam? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa ¡Calimán! 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 ¡Calimán!